Hola familia, hoy vamos a preparar filete de pollo empanado con salsa de champiñones Para los filetes, 70 gramos de harina de trigo, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida 2 huevos grandes o 4 pequeños, 300 gramos de pan rallado, 2 cucharillas de ajo en polvo y 2 cucharillas de perejil seco 8 filetes aproximadamente de pesuga de pollo, aceite de oliva, bueno yo lo voy a hacer en la freidora Y ahora para la salsa de champiñones, 300 gramos de champiñones, media cebolla, 3 dientes de ajo, 200 ml de nata Nata para cocinar, 100 ml de vino blanco, una cucharada de aceite de oliva virgen, pimienta negra molida, nuez moscada, esto es opcional si queréis Y sal, empezamos, vamos a empezar a empanar los que son los filetes de pollo Aquí tenemos el pan rallado, ponemos el ajo y el perejil y vamos a mezclar Bien, vamos a pasarlo, a los filetes le hemos puesto sal y un poquito de pimienta, vamos a pasarlo por la harina, por el huevo y el pan rallado Bien familia, pues ya lo tenemos aquí, reservamos Bien familia, pues vamos a hacer ahora los champiñones, ponemos un poquito de aceite Y vamos a darle al fuego Bien, vamos a poner la cebolla Y los ajos laminados Con un poquito de sal Bien, vamos a poner los champiñones La cebolla ya está una vez ya transparente Le he lavado un poquito los champiñones Todo a fuego medio Bien, le ponemos el vino blanco Y le subimos el fuego al máximo Lo vamos a dejar a fuego máximo hasta que hierva y se evapore lo que es el alcohol Vamos a retirar en un plato casi la mitad o unos poquitos de champiñones Y reservamos Bien, vamos a añadir ahora la nata He bajado un poquito el fuego Lo que escucháis es la freidora que le he puesto a 180 grados Ahora le ponemos sal Y pimienta Un poquito, a vuestro gusto Hemos apartado un poquito de champiñones en un plato Y ahora el resto lo voy a batir Bien, volvemos lo que hemos batido Lo volvemos a poner en la sartén Ponemos también los champiñones Que teníamos reservados Bien, familia, así me estuve tomando una cerveza que hace un calor que no vea Vamos a poner la salsa en este bol Aquí tenemos lo que es la salsa y los piletes que le hemos puesto con papel para que absorba el aceite sobrante Ahora vamos a emplatar Bien, pues hemos puesto una nación, que son dos Y ahora por encima Ponemos la salsa Y familia, pues ya se ha terminado Mira, un plato sencillo Bueno, hay que hacer las dos cosas a la vez Pero bien, sale perfectamente Espero que os haya gustado esta receta Que aprovechen Que este me lo como yo Hasta luego, familia